Música No me digan que no he soñado este mantel en cualquier entorno, lo que si quiero hoy que tengamos en cuenta es una enseñanza fundamental, como hacer para que estas trenzas se vean de un lado y del otro. Música ¿De qué se trata esto de la reversibilidad? Vean acá. Tengo este lado de mi mantel, vamos a decirlo, de mi camino, en el que tengo una, dos, tres, cuatro. Cuatro trenzas, ¿sí? O cuatro ochos. Estos cuatro ochos están separados por tres espacios en el medio de cada uno, de los que separa cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo los doy vuelta, ¿se acuerdan? Eran cuatro trenzas en tres espacios. Bueno, acá tenemos esos espacios convertidos en estas trenzas u ochos, y los cuatro en realidad son los motivos que no se ve el diseño. Bueno, entonces, de un lado tenemos cuatro, del otro lado tenemos tres, pero tenemos trenza de los dos lados. Música Bien, vamos a hacer como siempre una muestra más pequeña, y les quiero contar las generalidades como para tener primero una aproximación, y después vamos a ir a los puntos bien detallados. ¿De qué se trata esto? Tenemos, por un lado, siempre que hagamos un inicio de estos trabajos en dos agujas, le vamos a hacer algunas vueltas de Santa Clara, como siempre, no hay complicaciones. Lo que sí tiene es un orillo también bastante particular, de tres puntos a cada lado, de un lado y del otro, derecho, revés, derecho, y derecho, revés, derecho, que cuando lo de vuelta va a ser, por supuesto, los puntos como los encuentran. Y lo que sí quiero que sea el punto fundamental de la clase de hoy es, yo les voy a hacer un solo motivo de ocho y un espacio junto a él, para que podamos ver cuándo son los movimientos de este ocho, a ver si se ve bien acá, sí, cuáles son los movimientos de este ocho, y cuándo para cada ocho corresponde el movimiento, doy vuelta, del otro lado. Si ustedes observan, vamos a volver a mostrar, aquí tenemos una parte donde el ocho se cruza, otra donde se cruza también arriba y abajo, y en el medio, en el medio donde no pasa nada de este lado, ¿qué va a pasar? Toda la acción va a estar en el otro lado. Fíjense que en el medio este coincide con el cruce, a ver si se ve bien, ese medio coincide con el cruce del otro lado. Vamos empezando a ver el asunto, vamos a empezar a tejer. Vamos entonces con lo que les dije, un orillo que era derecho, revés, derecho, o en este caso que estoy del lado de atrás, es revés, derecho, revés. Un secretito, hagan un paréntesis, ¿ven que cada borde, que el borde me va quedando con unas bolitas? Bien, quiere decir que el primer punto no lo tejo, y lo tomo al revés de como lo encuentro. Este es un paréntesis, es decir, lo encuentro al revés, lo tomo al derecho y no lo tejo, y sigo con el derecho y el revés. Terminado mi orillo, son tres de un lado y tres del otro, acuérdense siempre el primero no lo voy a tejer. ¿Qué me toca ahora? La parte que yo le digo tranquila de este ocho, en donde no pasa nada, porque tengo simplemente que tejer los cuatro puntos tal como se presentan. Y otro punto fundamental, estas trenzas o estos ochos no tienen separación de punto revés, vieron que siempre que hacemos trenzas se separan por un bajo relieve. En este caso el bajo relieve ya es mi ocho del otro lado. Entonces, hice un ocho de cuatro puntos, bien, levanto y voy a hacer el otro ocho que está mirando hacia el lado contrario, de cuatro puntos también. ¿Sí? ¿Qué me queda? El orillo. Dijimos revés, decimos derecho y revés. ¿Sí? Les muestro acá entonces cómo vamos por ahora y nos toca ahora un paso más. punto fundamental, me toca ahora hacer ya esta trenza cuestión. Esta trenza tiene una separación de seis vueltas, ¿sí? Quiere decir que cuando esta tenga tres me va a tocar hacer el cruce atrás y cuando esta tenga tres me toca hacer el cruce adelante. cuestión que voy a tener acá en total seis vueltas, ¿entiende? Desde que hice el cruce ya tejí cinco vueltas y me toca ahora la sexta que es la de cruce. Bien, ¿se acuerdan que les dije el orillo? Si lo tomo, si quiero no tejerlo para que me quede mejor y más con otro efecto más lindo, lo estoy encontrando derecho, lo paso sin tejer revés y tejo revés y tejo derecho. Los tres puntos de orillo igual que en el caso anterior. Y ahora sí viene la acción. Este ocho ya le toca su cruce, ¿sí? Porque estamos en la vuelta número seis. Entonces, miren lo que me traje. Yo aquí no vivo, chicas, en Ollantaytambo, por lo cual hice un viaje y en el viaje me olvidé mi palito de los puntos. Conclusión, muy amablemente aquí los chicos del hotel me prestaron esto y de paso ustedes van a ver que no necesitan ninguna herramienta fundamental, un palito de brochet, cualquier elemento parecido les va a servir. ¿Qué hice? De los cuatro, tome dos, los voy a pasar hacia adelante, ¿sí? Si los paso una vez hacia adelante, después siempre van a ser hacia adelante. Acá lo dejo y tejo tranquilamente los otros dos. Terminé esos dos y vuelvo a montar, me despido del palito y tejo los dos restantes. Esto es el ABC del cruce de los puntos, el ABC del cruce de los ocho. Terminé mi primero y recuerden que el que está al lado es el revés, punto revés, porque mi ocho está mirando del otro lado, entonces aquí no voy a hacer nada, nunca nada. simplemente ya estoy tejiendo el ocho que mira hacia atrás. Por último, el orillo derecho, revés, derecho y terminé. Voy a adelantar, les muestro nuevamente el movimiento y se terminó. Bien, adelanté las dos vueltitas que me faltaban para, en este caso, ya tener las seis del otro ocho que les mostré antes, es este que me quedó aquí abajo. ¿Sí? Ya estoy otra vez del otro lado y volvemos a repetir el esquema. Este punto lo pasamos sin tejer, tejemos el otro, tejemos el tercero, vuelta a tomar con mi palito los dos puntos, lo dejamos ahí, esperando, no se preocupen si se les mueve, esto no cambia nada. Con prolijidad lo volvemos a tomar, lo pasamos a mi aguja izquierda y vuelvo a tejer los que me faltan. Cuatro del otro ocho y les parece vamos viendo en el terminado los detalles finales. Bien, concluido, lo volvemos a mirar ahora que ya entendimos un poquito más. Tenemos, entonces, mis tres ocho que cruzan en un momento distinto a los ocho que cruzan del lado de atrás. Si acá tenemos cuatro en los espacios intermedios tenemos el ocho contrario, ¿sí? Finalmente, que hicimos unos simples flecos de este algodón tan hermoso que ya saben ustedes cómo se llama y lo tenemos aquí todo perfecto para disfrutarlo en un entorno espectacular. habiendo entonces entendido, habiendo disfrutado vamos a tener un camino tan hermoso como este lo vamos a colocar en un lugar tan armónico como el que lo hemos elegido para el día de hoy y qué le van a decir pero qué hermoso eso que está ahí sobre la mesa quién fue que te lo tejió vamos a decir nadie obviamente por supuesto basta de esa pregunta lo aprendí porque vi un canal y lo hice yo misma con mis propias manos nos vemos la próxima tel, camino, de mesa lo que ustedes quieran pero lo que quiero es que uno, dos, tres cortecito y vamos tengo que sacar una foto de todos los asistentes por favor que alguien me saque una foto con todos los asistentes vamos